Este programa es presentado por Los Rockers, donde la comida también es tradición Justy Language, aprenda a hablar inglés hablando ICR Insurance, el seguro de los inmigrantes Gran Pollo, Gran Pollo te espera con sabor a Venezuela Pew Sprayer, tecnología ambiental al servicio de su salud Barbecue 58, Our Grill, Our Rule EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti ¡Gracias! 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 Antes de presentar el programa voy a comentar el video Bienvenidos a la mañana de EBTV Su primer café informativo en la televisión Siete y un minuto Lo que veíamos era la actuación de un grupo de pobladores en Iquique, Chile Con un cartel que decía fuera lacras Y desmontando un campamento habitado por migrantes venezolanos Por supuesto que el corazón se nos arruga Por supuesto que nos duele Porque no vamos a negar que gente buena y gente mala hay en todas partes En Chile, en Venezuela, hay gente buena, hay gente mala Hubo un Maduro, hubo un Chávez, pero también hubo un Pinochet y un Allende Cuando los chilenos que emigraron a Venezuela Fueron poco a poco ocupando espacios en la sociedad En la vida laboral y en la vida comercial venezolana La respuesta de los venezolanos fue la misma que siempre han tenido con todo migrante ¿De dónde eres tú mi pana? Y soy chileno nomás Ah, de Chile Ah, y venden empanadas chilenas y dame una Y mira, este es fulano Y comenzó la integración, la amistad Porque es que el venezolano es hospitalario Y en su tierra era muy hospitalario Y te voy a decir una cosa Yo recuerdo, tendría yo 11 años, 12 años Aparecía en un periódico, en algunos periódicos Que estaban estafando a la gente con una cosa que llamaban El paquete chileno Y eso no nos sirvió a los venezolanos como excusa Para etiquetar a todos los chilenos que vivían en Venezuela Como tampoco nos sirve como excusa Esos 20, 50 o 100 pobladores de Iquique Para etiquetar a todo el país Pero si nos duele Porque mi profesora de expresión corporal en la Escuela Nacional de Teatro En la esquina de la Salle con avenida Andrés Bello Era Rocío Rovira, chilena Mi profesor de apoyos conceptuales del texto Era Orlando Rodríguez, chileno Y usted podrá recordar a un chileno Que estuvo cerca de usted Y usted podrá recordar a otro Que estuvo cerca de usted Y usted también podrá recordar a otro Porque todos los venezolanos En alguna parte de Venezuela En Caracas, en Nueva Esparta En Carabobo, en Sucre Tuvimos alguna relación con algún chileno Que nos contaba lo bello que era su país Y la torta que estaba poniendo Augusto Pinochet O para los que muchos También compartían que lo que hizo Allende También fue una torta Pero fueron recibidos Jamás Fueron denominados Lacras Jamás Fueron expulsados Y mucho menos Y ustedes dirán Bueno, pero es que nosotros tampoco Llegamos montando carpas En la mitad de una calle De una población Es verdad Es verdad Pero existen las regulaciones Existen las autoridades Y existen los métodos De persuasión Para cuando un grupo humano Que no tiene ningún tipo De posibilidad Tiene O comete O el error O incluso Voy más allá El delito De poner una carpa En la vía pública ¿Qué quiero decir con esto Mis queridos amigos? No se trata No se trata de que como nosotros Recibimos a los chilenos A los peruanos A los argentinos A los italianos A los portugueses A los nicaragüenses A los cubanos Y a todas aquellas personas Que fueron a vivir a Venezuela Y que se integraron a nuestro país Y que trabajando Nos ayudaron a hacer un país grande Hasta que nos cayó esta desgracia No se trata de que Esa es la excusa Para que los venezolanos Vayamos a los países del mundo A hacer lo que nos dé la gana Pero no somos lacras Somos un pueblo Que nos hemos convertido En la primera migración del mundo Somos un pueblo Que vive una profunda Crisis humanitaria Y que hoy estamos regados Por todas partes Y le voy a decir algo más Y no lo está diciendo Carlos Acosta Lo dicen las estadísticas De ACNUR Somos un pueblo Donde el 75% De su migración Tiene el nivel académico Y donde el 50% De su migración Tiene algún nivel económico Es decir Donde llegamos Vamos a llegar a aportar A trabajar Vamos a llegar A hacer Lo que muchos extranjeros Hicieron en Venezuela Aunque otros tantos No los hicieron Y porque no lo hicieron Jamás fueron etiquetados Solo nos queda Apelar A las autoridades chilenas Solo nos queda Apelar A las autoridades Y a la oficina De migrantes y refugiados De la organización De estados americanos Solo nos queda Apelar A la ACNUR Es verdad Lo que pasa En Venezuela Es una realidad Que finalizado este año Vamos a ser Casi 8 millones 7 millones y pico De migrantes Algunos Con posibilidades De instalarse En un país O en otro Otro Sin ninguna posibilidad Más que la de recibir Una ayuda Pero estoy seguro Que ayuda que reciba Será agradecida Con trabajo Con lealtad Y con buen comportamiento Que hay delincuentes Los hay en Chile También Que hay delincuentes Los hay en Panamá Los hay aquí En Estados Unidos Los hay en Colombia Los hay en cualquier Parte del mundo Porque ser delincuente No tiene pasaporte Ser delincuente Es una condición Que quien la ejerce Debe pagar por ella Pero no es la mayoría Y nos duele Como venezolanos Y aquí En este exilio Del sur de la Florida Hemos aprendido Algo que no hacíamos Porque era verdad Que los venezolanos No estábamos Acostumbrados a migrar Y éramos incluso Poco solidarios En el exilio Pero cuando vemos El comportamiento De nuestros hermanos cubanos Aquí en el sur de la Florida Cuando vemos El comportamiento De nuestros hermanos Colombianos Aquí en el sur de la Florida Comenzamos a aprender Que si no nos ayudamos Nosotros mismos Nadie más Nos va a ayudar Y gracias Gracias a aquellos Que han tendido la mano Gracias a aquellos Que nos han dado Una taza de café Y un pedazo de pan Y en una oportunidad Llegando a esta ciudad En un programa Hecho para un canal Que ya no existe Aquí en el sur de la Florida Que titulé Mi segundo exilio Entrevisté Y me disculpan La referencia personal A cubanos que Habían salido de Cuba Huyendo a Fidel Castro Y después huyeron De Venezuela Por la aparición De Hugo Chávez Y una de mis entrevistadas Me dijo Palabras más Palabras menos Este país es hermoso Aquí es donde quiero quedarme Cuando llegué a Venezuela Eso fue lo que dije Porque es el país De la arepa compartida Hoy no hay arepa Ni nada que compartir Hoy hay dolor Y búsqueda de solidaridad ¿Lo quieren así? ¿O más claro? ¿O más claro?